Un hombre de altísimo honor, un demócrata, un respetuoso absoluto de la institucionalidad, un hombre de una enorme amplitud. Un hombre de trabajo, un hombre honesto, un hombre que se preocupó por los vecinos, con vocación de servicio. Era una persona muy inteligente pero muy humilde, que escuchaba mucho, hablaba muy poco pero lo justo y lo necesario. Don Horacio ocupa un lugar preponderante en la historia y en el presente de Villamaría. Es un hombre con mayúsculas, es un hombre maravilloso. A todos nos asombraba su lucidez, su vitalidad, sus proyectos y su cariño por la ciudad de Villamaría. Por lo tanto la ciudad de Villamaría frente a su pérdida, yo creo que tiene que tener un profundo sentimiento de gratitud. Yo creo que tiene que tener un profundo sentimiento de gratitud. Gracias por ver el video.